En este vídeo os voy a mostrar cómo determinada suciedad afecta a nuestros paneles solares. Este es el ejemplo más común que repentinamente nos puede aparecer en nuestros paneles. Al igual que cuando lavas el coche y al día siguiente llueve, cuando crees que tienes tus paneles impecables, una simpática ave deja su firma. Pues con una cámara termográfica como esta, que podéis conseguir en el enlace de la descripción del vídeo, vamos a ver cómo afecta físicamente a nuestro panel solar. Unos paneles solares expuestos al sol un día de verano en horas centrales pueden estar entre 55 y 70 grados Celsius. Esta temperatura lo normal es que esté repartida de forma uniforme por todo el panel, pero cuando aparece una sombra de estas características, la célula afectada por la sombra puede aumentar significativamente su temperatura dependiendo su superficie sombreada y la radiación solar del momento. En este caso ha aumentado unos 8 o 10 grados en poco más de un minuto. Y esto es debido a que esta célula se convierte en una carga para el resto de su grupo, consumiendo y disipando en forma de calor la energía de las células de su serie. Estos paneles están divididos en seis grupos, por lo que la sombra atenuará solamente una parte de la producción de este panel. Como el panel está conectado en serie con el resto de paneles, todos ellos van a trabajar como máximo a la potencia que el panel sombreado nos está entregando. En este caso, con un panel con una célula sombreada parcialmente, la serie de paneles nos está produciendo una intensidad de 11.9 amperios. Si dicha célula no estuviese sombreada, la corriente sería de 12.1 amperios, que multiplicándolo por el voltaje total de la serie de paneles, equivale a unos 50 vatios de pérdida totales. Si este panel tuviese instalado un optimizador, la pérdida solamente afectaría a este panel. Os dejo aquí arriba un enlace a otro vídeo en el que os muestro cómo funciona un optimizador. El aumento de temperatura de una de las células del panel no suele ser dañino para el mismo, pero lo ideal es mantener los paneles siempre limpios para obtener la mayor producción y que la degradación de las células sea uniforme. Disponer de una cámara termográfica para realizar comprobaciones de los paneles es muy útil para detectar fallas en los mismos. Si hay un problema en una de las células que nos esté afectando a la producción de todos los paneles, rápidamente se puede localizar con una imagen térmica. Si el aumento de la temperatura no está justificado por una sombra, sabremos que hay un mal funcionamiento en el panel que nos estará contagiando a todo el sistema. Y nada más por hoy, espero que haya sido de utilidad este vídeo, no olvides dejar tu comentario, dale a me gusta y suscríbete al canal. Chau!